Un buenas habladores, bienvenidos a mi canal, soy Dennis, tengo 16 años y yo soy una receta especial. Hoy vamos a preparar, es... Hoy se viene algo gourmet. Vamos a preparar una buena hamburguesa más gourmet, una hamburguesa gourmet espectacular, que vas a flipar. Pero no hay nada, dentro, dentro. Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial. Bienvenidos a la cocina de Dennis, la receta más exquisita del mundo. ¡MUNDIAL! O sea, vas a flipar con esta hamburguesa que vas a flipar con todos vuestros corollos. Pero bueno, esto es una receta que nunca le hice yo a hamburguesa gourmet, pues no sé si lo hice una vez, pero lo voy a repetir otra vez de nuevo haciendo una hamburguesa gourmet, pero con más espectacular, más bueno, con fintaciones de grasa. Estas cosas, como hice yo últimamente con las croquetas, sí, las croquetas de paleta de verga, eso lo hice yo con fintaciones de grasa, esto. Y ahora vamos a hacer con la hamburguesa, con fintaciones de grasa y estas cosas, vamos a hacer una hamburguesa más gourmet que vas a flipar. Y me dices, Dennis, ¿por qué estás grabando desde noche? Absolutamente, son las nueve menos cuarto, bueno, las nueve menos cuarto de la noche. Así que esta receta lo que vamos a hacer es... Hacemos dos carnes de 150 gramos, en vez de pan de hamburguesa, pan normal. Va a ser así de bomba, pero flipas, que no sé yo el por qué, pero va a ser una hamburguesa, bueno, un gourmet, ¿vale? Vamos a hacer un gourmet. Así que me apetecería ya cocinarnos sin decir nada de palabras. Antes de nada de cocinar, vamos a ver lo que he subido yo en Instagram. Mira esta hamburguesa que es de hoy, dice yo, gourmet. Lo tenéis disponible ya en YouTube, mi canal principal. Así que vamos a prepararlo. Para esta receta, en un bowl muy pequeñito, no tan pequeñito, así que este bowl, vamos a echar yogur y el del Mercadona, Mercadona. Esto es en vez de mayonesa, echamos una cuchillita de mostaza picante, y si nos gusta el picante, mostaza dulce. Lo bueno con su gusto, ketchup, echamos sal rosa del Himalaya, pimienta negra molida, tomillo, para que sea un toque espectacular, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquitín de orégano, para que sea un toque umami, y también comino, para que sea un toque espectacular. A la hamburguesa. Removemos. Ya tenemos una salsa burger espectacular para hacer una buena hamburguesa. Así que, sí que se parece mucho la salsa de hamburguesa. Así que ahora, para que sea un toque gourmet a la hamburguesa, necesitamos pan normal, que sí que yo no cago con pan de hamburguesa. Sin falta las dos carnes de hamburguesa, el gran queso de Tom Jerry. Y aquí tenemos el hinchado de chorizo vela de pavo halal. Eso, no mira qué filtración va a ser de grasa, no sé, es un chorizo espectacular. También ponemos comida a la hamburguesa. Pues bien, en una satén, vamos a encender el fuego, echamos un poquitín de aceite, y ahora echamos la carne en la hamburguesa, o sea, de 150 gramos. Vamos a dejar que se cocine por una cara la hamburguesa, hasta que esté hecha por una cara. Cuando está hecha por una cara, vamos a darle la vuelta. Y echamos a traer la salsa de queso, para que se ponga rápido el queso. Vamos a echar un poquitín de agua. Lo tapamos en el grado para fundir 30 segundos en un minuto. Pasa este tiempo, se ha fundido el queso. Y cuando está listo las dos caras, ya el plato. Ya se turnó a tostar el pan. Cuando está listo, vamos a poner el montaje. Salsa burger, por los dos panes. Dos carnes, vamos a echar chorizo de filtración de grasa. Cerramos. Y hasta aquí, la hamburguesa gourmet, que ahora sí, vamos a probar a ver qué tal está esta hamburguesa. A probar. Fíjate esta hamburguesa, que eso no lo comen ni los argentinos. Y ahora se viene lo bueno, ¿vale? Ahora se viene lo bueno de hacer la hamburguesa espectacular, que vas a flepar. Y hacerla ya, que yo tengo muchísimo hambre. Para esta receta, en un bol muy pequeñito, no tan pequeñito, así que este bol, vamos a echar yogurigol del Mercadona, Mercadona. Esto es en vez de mayonesa. Echamos una cuchillita de mostaza picante. Y si nos gusta el picante, mostaza dulce. Cada uno con su gusto. Ketchup. Echamos sal rosa del Himalaya. Pimienta negra molida. Tomillo, para que esté un toque espectacular. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Un poquitín de orégano, para que esté un toque umami. Y también comino, para que sea un toque espectacular. A la hamburguesa. Removemos. Y ya tenemos una salsa burger espectacular para hacer una buena hamburguesa. Así que, sí que se patece mucho a la salsa de hamburguesa. Así que ahora, para que esté un toque gourmet a la hamburguesa, necesitamos pan normal. Que sí que yo nunca hago con pan de hamburguesa. Sin falta las dos carnes de hamburguesa. El gran queso de Tom y Jerry. Y aquí tenemos el luchado de chorizo vela de pavo halal. Eso, mirad que filtración va a ser de grasa. No sé, es un chorizo espectacular. También ponemos comida a la hamburguesa. Pues bien, en una sartén, vamos a encender el fuego. Echamos un poquitín de aceite. Y ahora hacemos la carne en la hamburguesa. O sea, de 150 gramos. Vamos a dejar que se cocine por una cara la hamburguesa. Hasta que esté hecha por una cara. Cuando ya está hecha por una cara, vamos a darle la vuelta. Echamos tres bolsas de queso. Para que se funda rápido el queso, vamos a echar un poquitín de agua. Lo tapamos y dejarlo fundir 30 segundos en un minuto. Paso de este tiempo, se ha fundido el queso. Y cuando ya está listo, las dos caras y al plato. Ya es el turno de tostar el pan. Cuando ya está tostado, vamos a poner montaje. Salsa burger, pero los dos panes. Dos carnes. Vamos a echar chorizo de filtración de grasa. Cerramos. Y hasta aquí la hamburguesa gourmet. Que ahora sí, vamos a probar a ver qué tal está esta hamburguesa. A probar. Fíjate esta hamburguesa, que eso no lo comen ni los argentinos. Vamos a probarlo. Madre. Me encanta en esta hamburguesa. Esto es bomba, es bomba. Cada vez esto en casa, a gourmet y flipas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Déjenme like a este vídeo, suscribiros. Y la semana que viene, no sé qué vamos a hacerlo, pero... La próxima semana... Yo no sé, no tengo nada pensado, pero... Vamos a hacer otra receta más. No sé qué vamos a hacerlo, pero no sé qué voy a hacerlo. Me voy a pensar para el siguiente futuro, no sé. En la próxima semana. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós habladores, adiós, adiós, hasta la próxima. Voy a hacerlo. Adiós habladores, adiós, 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 adiós. Adiós.